Una recomendación que le daríamos a los desarrolladores desde Mercado Libre como friends del evento es que pongan mucho foco en lo que es ejecución y capacidad de trabajo, persistencia. A veces pensamos que una idea es todo y la verdad que una idea es importante pero el 90% sobre todo en una startup es la ejecución de eso, la capacidad de ser muy persistente y de laburar muchísimas horas para llevar algo a cabo. Google da herramientas muy 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 interesantes para desarrolladores, tanto para los que trabajan en móvil con toda la suite de Android como para los que trabajan en backend con todo lo que es la herramienta de cloud, desde Google App Engine hasta el Prediction API o BigQuery. Lo que es muy interesante es que ellos dan herramientas de manera gratuita para desarrolladores pequeños. Eso da una excelente perspectiva a los startups que necesitan empezar a bajo costo con herramientas world class. Lo que tenemos de creo maravilloso los desarrolladores en la región es que estamos acostumbrados a la escasez, estamos acostumbrados a hacer cosas sin a veces todo el contexto y los elementos que suelen tener desarrolladores en otras partes del mundo. Eso es un enorme plus a la hora de encarar un startup o a la hora de competir porque con muy poco a veces podemos hacer lo que otros ni siquiera intentan. Los invitamos a todos a participar del evento y yo al Developer Buzz le doy un más uno.